3, Navidad, 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 saludos y muchas felicidades de parte de todos los amigos de Telemundo con Chabum. Y recuerda, el mejor regalo que le puedes dar a mamá y papá en estas Navidades es un buen abrazo. ¡Felicidades! Cuenta conmigo para decir Chabum. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Chabum!